Propiedades y beneficios del naranjo. Aunque muchos lo ignoran, la naranja agria no solo es usada en lo culinario. También la utilizan los expertos en hierbas para curar muchas enfermedades. Su nombre científico es Citrus aurantium y crece en los climas tropicales. Tanto la corteza del fruto, como las hojas y flores del árbol prodigan beneficios a la salud del hombre. Remedio contra la indigestión. La naranja agria es muy buena para la salud gastrointestinal pues favorece la digestión. Es muy efectiva para combatir las náuseas, los vómitos, los dolores abdominales, los constipados y las diarreas. El consumo de la corteza seca de este fruto alivia la acidez gástrica. Para curar trastornos digestivos se debe beber un té de naranja agria 3 veces al día. Basta hervir 2 gr de su corteza seca en una taza de agua por 10 o 15 minutos. También tomarlo en forma de tintura alivia las indigestiones. Cura de infecciones cutáneas. Se le emplea para combatir las infecciones fúngicas como el pie de atleta y la tiña. Se debe aplicar aceite o té de naranja agria en la región afectada. Después de aplicar el aceite hay que mantenerse fuera de la luz solar pues puede causar sensibilidad a la luz, especialmente las personas de piel blanca. Reductora del peso corporal. Al aumentar el ritmo metabólico, la naranja agria facilita la pérdida de peso. Combinado con otras hierbas se le utiliza con este fin. Remedio contra la congestión nasal. La corteza seca de naranja agria ayuda a aclarar la congestión nasal y a liberar las vías respiratorias. Cura del insomnio. Se le usa como un sedante ligero. Reduce la ansiedad y disminuye los niveles de presión arterial. las más secundas las vías respiratoria disnas de novo fenomenal. En la corteza seca que seca de ordinario buro. Aquell, la corteza salen y la cultureiren a vaficacidad. Gracias.